La verdadera película Dije movie, película Al aire, al aire Mortal 99.1 Sí, 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 pero solo para mujeres, solo para mujeres Bien mami, dame ahí Dime tus signos, soy alcalde, bebé 809-241-9910 809-241-9910 Por la línea mortal Dame suave, dame suave, dame suave 99.1 La línea mortal 809-241-9910 El episodio de este martes Algo interesante que estaba buscando en internet Y me encontré con esta publicación Donde se compara su signo zodiacal Con el tipo de fruta Pues que usted sería Si fuese de esta manera ¿Verdad? 99.1 ¡Hello! ¡Buenas! ¡Buenas! ¿Y quién me habla? Clary ¿De dónde Clary? De la Vega ¡Vegana! ¡Clary! ¡Dime! Fanática de Mortal 99.1 ¿Verdad que sí? ¡Claro que sí! ¡Claro! ¡Gracias, gracias! ¡Mores! ¿Qué tipo de signos hoy acá tú eres? ¡Aries! ¿Tú eres Aries? ¡Sí! Dame a buscarte aquí a Aries a ver qué es lo que dice de Aries 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 que es el primer el segundo el primer signo ¿Sí? Según Aries Clary Ajá Según Aries tú eres una fruta de mucha energía dice aquí una fruta que posee mucha energía y se te compara se te compara con las peras manzanas y naranja agria ¡Ey, Diana! ¡Tú eres Aries! ¡Mores! ¿Eh? ¿Tú eres agria? ¡No! ¿Tú eres agria? ¿Tú no eres agria? No Tú eres una tipa dulce una tipa romántica una tipica que te gusta lo bueno ¡Claro que sí! ¿Cuál es tu comida favorita mi amor? El moro de maíz ¿El moro de maíz? Sí ¡Oh, pues lo tuyo con grano! ¿Será gallina? ¡Dame ahí! ¡Dame ahí! ¡Ocho, cero, 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 dos, cuatro, uno, nueve, nueve, diez ¿De dónde? En Sánchez Peros ¡Ey, gente de dinero por ahí! En Sánchez Los Peros En Sánchez ¿Tú sabes? ¡Mores! ¿Cuál es tu signo? Libra Libra por libra La más que más pesa Dale ahí ¿Tú eres gordita, mi amor? No ¿Eh? ¿Tú vas al gimnasio? No ¿Tú vas al gym? No ¿A la fritura? ¿Al pica pollo? ¡Ay! ¿Te gustan los fritos? ¡Ay, ay! La grasa pesada ¡Mores! Segundo signo Oye, qué vaina Una mujer que le gusta la fruta No, no, que le gusta la grasa Oye, qué tipo de fruta Exquisita esta fruta Me gusta esta fruta, amor Realmente me gusta La frambueza Que se te compara con una La cereza La fresa Y las uvas ¿Cuáles te gustan de esas, mi amor? La uva La uva La uvita ahí Con un poquito de miel ¿Esa es la que te gusta? Ajá ¿Eh? Sí ¡Wow! ¡Hala, comino! 809-241-9910 Luis Show Luis Show El Imparable Mortal 99.1 Dame ahí, dame ahí Hello, buenas Hello 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 Chica, hello, buenas Se fue 809-241-9910 Según Escucha esta vaina Según tu signo zodiacal ¿Qué tipo de fruta Pues sería usted En el caso de las mujeres Hello, buenas Hello 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 Se fue, se fue A ver, dame ahí 809-241-9910 Jacobino Activo Desde Mortal 99.1